Música El famoso kimchi Aquí ya está, como ya lo vieron El kimchi es un plato tradicional de la gastronomía coreana desde hace siglos Y con qué puedes comer el kimchi, Claudia Bueno, creo que ya entendimos en dónde puedes agregarle el kimchi So what is kimchi? Kimchi is made of fermented and salted napa cabbage and radish Which has been a staple Korean side dish since the Korean dynasty It is a traditional side dish of salted and fermented vegetables Such as napa cabbage and Korean radish Fue con una variedad de variedad de variedad de variedad de sazones, incluyendo el chugaru, que es chenic powder. Fue una maquina! 3, 2, 1! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!